Me diste presa segura Mala idea entró al método canchero No soy ninguna boluda Buen intento fue decirme te quiero Te la traigo dura a tu sentencia No te quepa duda que si lo quiero Que se lo toma yo te tumbo No me hace falta en un segundo Y pa' cuando acabe contigo busco otro nuevo Y por tu nombre ni pregunto ¿Para qué saber cómo te llamas? Solo me vales quitándome la gana Esta noche va y se te queda chica la fama Para nada desarme la cama Te quemaste por jugar con fuego Te lo pensarás mejor mañana Te la traigo dura a tu sentencia No te quepa duda que si lo quiero Que se lo coma yo te tumbo No me hace falta en un segundo Y pa' cuando acabe contigo busco otro nuevo Y por tu nombre ni pregunto Te piensas que las cosas no son lo que parecen Pero si sos lo que parecen Pero si sos lo que parecen También te digo que no fuiste el primero Tampoco el último Como el que le hago saber que si lo quiero En serio como yo te tumbo No me hace falta en un segundo Y pa' cuando acabe contigo busco otro nuevo Y por tu nombre ni pregunto Quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.